Una carta, una llamada y un abogado. Toda mi vida acababa de dar un vuelco de 180 grados. Un día tienes la vida controlada o crees tenerla. Eliges un camino, lo sigues, luchas porque nadie te convenza de que estás equivocado ni de que has elegido mal. Joder, te enfrentas al mundo entero, incluso a las personas que más quieres, para estudiar y prepararte. También te equivocas, por supuesto que te equivocas. Es la única manera de poder aprender, siempre y cuando lo hagas en un entorno controlado. Soy piloto, comandante, para ser más preciso. De ahí que lo de equivocarse fuese mejor hacerlo en entornos controlados. En mi caso, en los simuladores que han formado parte de mi vida desde que cumplí los 18. No queremos matar a nadie, sobre todo porque si lo hacemos, seguramente también será lo último que hagamos. Desde que tengo uso de razón he crecido amando el cielo. Deseaba estar ahí arriba, en las estrellas. Quería que las nubes fueran mis amigas y ser el primero que ve el sol cuando se asoma por el horizonte. Mi película preferida de niño era Peter Pan. No por eso de no querer crecer nunca, sino por los polvos mágicos de campanilla. Soñaba con poder volar sin alas e ir a donde el viento corriese más fuerte. Obviamente, esa fase duró poco. Perdí la inocencia bastante deprisa, demasiado pronto para lo que creo que es normal en cualquier niño. Empecé a plantearme otra manera más realista de surcar los cielos y volar cuando comencé a sentirme más atraído por el físico de campanilla que por su magia. No tardé en descubrir lo que se siente en un avión. Con diez años viajé de copiloto en la avioneta de mi padre y a los doce ya sabía prácticamente pilotarla yo solo. ¡Qué sensación! Ojalá pudiera haceros sentir exactamente lo que yo experimenté aquella primera vez. No se me olvida el motor vibrando debajo de mí, la adrenalina que me recorría entero, el viento que me golpeaba la cara, el ruido de las hélices antes de despegar. Creo que ahí fue cuando me enamoré por primera vez de algo. Me enamoré de todas esas sensaciones. Me volví adicto a sentirme cada vez más lejos de la tierra y más cerca de las estrellas. Tuve suerte. No es tan sencillo encontrar una pasión, tener tan claro lo que deseas hacer con tu vida. Tampoco es fácil estudiar y colocarte en el punto de partida, equipado hasta los topes de ilusión y de energía. A los catorce años me armé de valor. Delante de mis padres dije alto y claro. «Papá, mamá, quiero ser piloto». Era algo que algunos podría haberles llevado años o incluso una vida entera descubrir, pero yo ya lo tenía claro. Y lo demás… Bueno, lo demás es historia. Mi cerebro sabía que estaban llamando a la puerta, pero no podían dejarme en paz un solo día. Cogí la almohada y me la coloqué encima de la cabeza. Intentaba atenuar los ruidos de fuera y maldecía por dentro en todos los idiomas que conocía, y no eran pocos. Le deseaba el mal a quienquiera que fuese que no me estuviera dejando dormir la mona tranquilo. «¡Abre la puerta, Alex!» Mierda. Era Nate. Podría haberle gritado que la puerta la iba a abrir su puñetera madre, pero no podía hacerle eso. No a él, que me había aguantado desde que me enteré de… joder, desde que me enteré de… eso. Una voz interior me regañaba porque no era capaz aún de ponerle nombre y apellido a mi problema. Hacía dos años que mi vida había cambiado de forma drástica. Bueno, mi vida y mi futuro. Pero me costaba asimilar que el destino seguía siendo tan hijo de puta. No había tenido suficiente ya. La ansiedad de los últimos siete días volvió a apoderarse de mí. Tuve una sensación horrible, como si quisiera dejar mi cuerpo y salir corriendo a buscar uno nuevo. Adoraba esa vida que tanto me había costado tener, pero deseaba poder cambiarla por cualquier otra, porque ya nunca más sería mi vida. Esa noticia la había cambiado para siempre. Y no estaba preparado para eso. «¡Abre o echo la puerta abajo!» insistió Nate. Me levanté como pude y caminé hasta la puerta de la habitación de hotel. Delante de mí estaba el mayor cabronazo del mundo. Ah, también era mi mejor amigo. Nate Olivieri. Nos conocemos desde que cumplí los 17 y pude empezar a hacer mis primeras horas oficiales de vuelo.